Bueno, que vienen marchas y esta vez a favor de Petro, era lo que nos faltaba. No, pues eso es lo que pretende el que lo organiza. Gustavo Bolívar ha estado convocando manifestaciones a favor de Gustavo Petro, por lo bien que lo ha hecho en estos dos meses de gobierno, y está convocando para el 15 de noviembre una manifestación en respaldo a Petro, una manifestación que será posterior a las dos manifestaciones que se vienen en contra de Gustavo Petro. Aquí aprovecho para recordarles las fechas. Sábado 22 de octubre, manifestación contra Gustavo Petro, y sábado 29 de octubre, nueva manifestación contra Gustavo Petro. Esencialmente, ¿por qué protestan los colombianos? Claro, reforma tributaria, alza en los combustibles, alza en la canasta familiar. Que a propósito, doctor Fernando, vio a usted a la ministra del Trabajo diciendo que era necesario intervenir en la canasta familiar para que no subiera de precio? ¿Para congelar precios? Sí. Lo que eso puede significar, ¿no? No, además hay que recordar que aquí tuvimos control de precios durante cuántos años y cuántas veces. Eso lo hacía una superintendencia que se llamaba de regulación económica y que después la pusiera, Superintendencia Nacional de Precios. Y los efectos los recordamos, y lo que pasó con eso los recordamos. El control de precios ha sido un desastre dondequiera que lo han intentado. Es como tratar de corregir las cosas aguas abajo, cuando ya todo está resuelto. Las aguas vienen y vienen. No, aquí se quiere hacer control de precios de los alimentos. ¿A quién se lo van a imponer? Al que vende el arroz, al que vende la carne, al que vende cualquier producto agrícola o ganadero. Ese va a tener que... ¿Sí? Cada idea es peor que la anterior. Es más difícil de encontrar. Es impresionante. Y si quieren la carrera frenética por lograr hacer de Colombia, ellos dicen una despensa agrícola para el mundo. Eso es lo que dice el petrismo. Pero al mismo tiempo, una carrera frenética por acabar con el sistema de extracción de hidrocarburos en el país. La pregunta que le queda a uno para el petrismo es, ¿con qué piensan mover los tractores y las cosechadoras? Les recuerdo que utilizan diésel. Y si ustedes acaban con el petróleo y acaban con el gas, pues, ¿con qué van a hacer producir la tierra? A veces me imagino que vamos a terminar todos hablando de un buey para que nos ayude a arar la tierra. Bueno, eso es lo que faltaba. Bueno, entonces, control de precios a la ganadería, control de precios a la agricultura, que no es necesario porque las van a arruinar por la propia virtud de la dinámica que traen con la invasión de tierras. Y eso no se volvió a recordar de mal. Y eran más de 12 departamentos los que registraban invasiones de tierras y la policía no interviene cuando los invasores sacan una bandera blanca. En el momento en que sacan una bandera blanca están dando señal de que quieren negociar. Entonces, de lo que se trata es de negociar. ¿Qué negocia uno? Uno, propietario de una tierra que le ha costado, por la que ha pagado, en la que ha trabajado, en la que ha producido, y se la invaden. Dígame, ¿qué conversa? ¿En qué consiste la negociación? No, no, no. No puede haber conversación con una persona que está violando la ley. Bueno, pero en este gobierno el perdón social y la paz total son prioridad, definitivamente. Es increíble cómo pretenden que la gente converse sobre lo que es de ellos. Uno no se sienta a negociar o a conversar sobre lo que es de uno, porque hay un derecho adquirido, ¿no? Lo que es de uno es de uno. No tiene discusión. Bueno, pero para este gobierno sí. Hay discusión. A propósito del tema del petróleo, doctor Fernando, un pronunciamiento muy interesante de Brigitte Batips. Ella es la rectora de la Universidad EAN y habló claramente. Ha sido una persona que estuvo durante mucho tiempo en el Bolhulbol trabajando y ahora está en la EAN y ha sido clara, a pesar de que es activista y ha estado en las causas ecologistas, ha sido clara en decir una cosa. El petróleo ni la minería es una amenaza biológica. Es una especie de respuesta a estos intentos de la ministra de Minas, que no sabemos hasta cuándo va a estar allí en ese cargo, de querer acabar con la posibilidad de la exploración y explotación de petróleo. Recuerde que la meta del gobierno es en 2023 haber bajado por lo menos en 100.000 barriles diarios la producción de petróleo en Colombia. Pasarla de 780.000 a 600.000 o 650.000 barriles. ¿Y cómo? ¿Para qué? Porque vamos a salvar el planeta de la destrucción. Colombia produce el 0,4% de la contaminación mundial. Pero vamos a salvar al mundo de la destrucción por estas ideas del petrismo. Con 100.000 barriles de petróleo menos. Multiplíquelos por 100 dólares para que simplifiquemos. Y entonces ahí tiene usted la cuenta de lo que vamos a perder por esta posición absolutamente irracional. Esto es irracional. Esto no tiene ningún sentido. Vivimos literalmente del petróleo. Es que a la gente se le olvida que más del 40% de los ingresos cambiarios del país, de los dólares que logramos recibir del exterior para poder salir a hacer mercado, son provenientes del petróleo y de sus derivados. Entonces, ¿esa plata con qué la vamos a suplir? Aquí lo que más preocupa, doctor Fernando, es el retroceso en temas de salud y de tecnología que vamos a vivir con una moneda tan devaluada como el peso colombiano, por cuenta de que obviamente los inversionistas no van a querer llegar a Colombia, un país con tanta inseguridad jurídica y con tantos malos anuncios, todos, además de una difícil manera, de difícil comprensión realmente. Lo que se tiene claro es que a esa reforma tributaria de 22 billones de pesos, 12 billones van a salir del sector hidrocarburos. Y volvemos a preguntarnos, ¿en qué están pensando? Si necesitamos 12 billones que lo aportan los del sector de hidrocarburos, ¿por qué quieren acabar con el sector que está aportando el dinero, más de la mitad del dinero que necesitan para una reforma? Eso no lo entiende nadie, eso es como matar a la gallina de los huevos de oro. Sí, el presidente de Ecopetrol ya lo dijo, ¿cómo impactaba a Ecopetrol este proyecto? Y resulta que Ecopetrol es la gallina de los huevos de oro, o la vaca lechera. Cuidado, las vacas lecheras dejan de producir leche cuando no les dan alimento, y la gallina de los huevos de oro no hay que matarla porque adentro no tiene huevos de oro, los produce, Ecopetrol está produciendo y está produciendo muy bien, y resulta que la quieren acabar, porque pues a eso equivale disminuir la capacidad productora de Ecopetrol y reducir sus ingresos y reducir la posibilidad de nuevas zonas de exploración y de explotación de hidrocarburos. Ecopetrol, la gallina de los huevos de oro, cuidado, la estamos matando, siempre.